¿Y qué pedo cachorro? Soy esa mamada, te creas, pichica Es que ya está de vuelta el güerebe Los sugar daddies o sugar mummies ¿Y por qué este tema? Pues porque ya estoy en edad, güey Ya estoy en edad de ser sugar Pero primero, ¿de dónde salió el término? ¿Por qué se llaman sugar daddy? Adolf Sprickler era un empresario azucarero y su novia era 24 años menor O sea, Romeo y su nieta La modelo le decía sugar daddy por el giro de su empresa Porque pues él era azucarero Y porque ella decía que lo protegía y que era un gran amante No, pues con el varo que tenía yo le decía que era Jordi el niño polla Y qué bueno que era azucarero, imagínate Cómo se hubieran llamado si se hubiera dedicado a otra cosa Y en eso que mi novio dice piripiti flauta O sea, ahí se pasa Loco, ¿no? Es tu cagada Bueno, te dejo porque me voy a Dubai, ¿no? ¿Sabes? El dinero que tiene mi novio Ay, amiga, ¿pues a qué se dedica? Es el mejor proctólogo del mundo Sí, es mi anodaddy Así le digo, como anodaddy o cagadaddy Mejor no le digas así, ¿no? O nudo de globo daddy ¿Qué haces, amiga? Ay, pues es una carta que le voy a dar a un viejito que me compra todo lo que quiero Y es más, ¿sabes qué? Todos los años me da un regalo diferente Deberías aprovechar, hay muchas chicas que le escriben O sea, es sugar y todo Sí, sí, es como un sugar Ay, qué padre Ay, a ver, se lo voy a dar Oye, ¿y cómo se llama? Santa Claus, mira, ahí va Ay, no seas mamona Ay, qué pedo Ay, se me cayó Se cayó A ver, avéntalo otra vez Mamona Pero tenemos que estar de acuerdo que es un tema de la actualidad Ok, pero me compras mi coche, ¿eh? Dale, te voy al ratito Oye, güey, ¿quién era? Mi sugar mommy ¿Qué es eso, güey? Una señora que me da dinero, viajes, todo lo que yo quiero me lo da ¿Neta, güey? Sí, güey A ver, enséñamela Oye, ¿quién es el señor de al lado? Es su esposo Mi papá Sí No, no seas tu mamá, güey, no seas payaso, güey ¿Qué, güey? Pues me compra todo lo que yo quiero No mames Eh, no mames, güey Jefa ¿Va que sí es sugar mom? A ver, hay que tener bien en claro lo que es un sugar o una sugar Es aquel hombre o mujer por lo general mayor, mucho mayor que tú Que te da algunos regalos a cambio de beneficios Y no es de tu familia Ojo, ¿eh? Que no siempre es sexual Dicho esto ¡Qué verga! Yo pregunté esto en Instagram y me dieron respuestas increíbles Jamás imaginé ciertas cosas Yo sí he tenido sugar Pero lo que él hacía era pagarme la universidad Y muy de vez en cuando nos veíamos ¿Qué? Güey, ¿qué crees? ¿Qué, güey? Ya tengo sugar baby ¿Mira? A ver Ay, está guapa, güey No, guapísima Oye, ¿qué onda ella o qué? No mames, no mames No más, ¿eh? Uy, ya me imagino, güey Mira, mira, ve su examen Diez, güey ¿Qué? Ay, mira, ¿exento? ¿Qué? Ay, qué rico Oh, no, no, no Puro, puro examen con diez Increíble, güey Estoy contentísimo Bueno, sí está cool, güey Pero oye, ¿qué onda en la cama? ¿Qué, sexo? No mames No mames, ¿sexo? ¿Para qué quiero sexo, güey? Si mira Sus libros con su marcatexto Ay, Pablo Coelho Bien remarcado O las sugar mummies Que en realidad serían cugas O sea, para los que van al Conalep Ay, sí, huevos A ver inglés Bien verga Ay, están pendejos que no La primer sugar o cugar que conocimos Era la bruja del 71 No, todo el otro no más Porque ahorita Monchito Papucho ¿Qué pasó, doña Clotilde? ¿Cómo está? Me preguntaba si quiere ir a comer hoy Ay, pues, claro que sí, ya Hace hambre Pero a mí ¿Qué pasó, qué pasó, doña Clotilde? No ¿Qué, la renta? Pues vamos, ¿no? Vamos, monchito No es lo mismo planchar que desarrollar Pero, pues, hace hambre Chavo ¿Tú sabes por qué le dicen bruja a la bruja del 71? No, ¿por qué? Pues porque le va a desaparecer la ve... Pero mucha gente piensa que es a huevo con un viejito o con una viejita Pero no, no, no es a fuerza También podría hacer la misma función alguien de tu edad Pero es que yo no me imagino O sea, yo no me imagino cómo la gente llega a un acuerdo con otra persona Yo siempre he sido un fuckboy Y me di cuenta que siempre lo hice gratis Yo tenía relaciones con gente de mi edad Con perros, con refrigeradores, autos Sobre todo con bistecs Lo que tengo es un talento Y muchas ganas de viajar a Tulum, París, Las Vegas y el resto del mundo Soy súper discreto, subo historias Pero jamás con la persona que estoy acompañando ¿Qué tal, tiburones? ¿Quieren o se lo echo al perro? Nudo de globo, beso oscuro Discreción por 30 mil pesos Eso es lo que ando pidiendo Ah, caray, a ver, déjame entenderte Me está diciendo que tu evaluación anual Ale más de 360 mil pesos No, hombre, pues a ver, enséñame tus abdominales Ah, ese no es problema, miren Son reales, ¿eh? No como colchones bimbo Que luego se operan Oye, está padrísimo, mano Pero la verdad no eres mi tipo Así que estoy fuera Muchas gracias No me importa que ningún tiburón haya querido Porque mis fuertes son las señoras Y pronto escucharán más mi nombre Yo sé que este video seguramente lo están viendo mínimo en 400 países Pero al investigar sobre los sugar daddy Resulta que México es el país en donde más sugar daddies o babies Hay en todo el mundo Y yo creo que los políticos deberían de hacer algo al respecto Señor candidato, cuéntenos ¿Por qué la gente debe de votar por usted? Es muy sencillo La gente me conoce Sabe mis valores Sabe que tengo educación Que soy una persona respetuosa Y sobre todo que vamos a apoyar Lo que más nos deja dinero en este país Que es el comercio El turismo Las playas Y sobre todo los sugar daddies Que nos han dejado demasiado dinero Y demasiado turismo Y sobre todo Que el respeto entre los ciudadanos ¿Qué pasa? ¿Qué chinga tu madre? La tuya La tuya Sí, na mami Te van a faltar manos Para pelarme la verga Un saludo Sí, sí, sí Naco Pues ya sabes, ¿no? Los haters Pero hay que tratarlos como lo que son Vota Vota este 6 de julio Algunas respuestas que me dieron en Instagram Decían que el sugar les daba dinero Les daba cosas Les daba todo Y no pasaba nada Ni siquiera se veían Haz de cuenta El crew con talán No, güey Y la semana pasada Le compré una camioneta nueva, papito ¿Una camioneta? Sí, no, no Y ayer una bolsa Y de las caras, ¿eh? De las caras Pues muchas cosas, ¿no? Sí, güey Oye, pero nada, nada sexual, ¿eh? ¿Qué? Nada sexual, güey O sea, es más Nada más la veo Le compro las cosas Y me voy, güey Soy un buen sugar No, pues tú no eres sugar Entonces, ¿qué soy? Pendejo Sí Pero eso no me quita los sugar Sugar pendejo Ya, güey Y si te pones a pensar Tú también le das todo a tu pareja Y ni cogen Cada quien se gasta el dinero en lo que quiere No te dije, güey Yo tengo sugar mommy, güey ¿Neta, güey? ¿Pero en serio? Sí, güey Me la ando comiendo diario Oye, ¿y cuántos años se llevan? Eh, 25 años mayor que yo No mames, güey Tú tienes 70 y te la andas comiendo Sí, güey De hecho es de ella ¿No te la quieres chingar? No mames, qué asco, güey Eso es necrofilia Güey, sabe buena No mames, me dejó todo Están sus cenizas, mira A ver Ah, no, sí está buena Está buenísima Mira Un trío A ver, hay muchas cosas chistosas dentro del tema Pero hay que decirle cómo es Eso es prostitución Pero con otro nombre Ah, pero si los dos están de acuerdo ¿Qué tiene? Nada Pero en el camino pueden surgir cosas no tan chidas Y no es exageración En el camino puede haber extorsión, secuestro, trata de blancas Cosas muy, muy culeras Antes de ir por ese camino Ten en cuenta que hay gente muy culera De todas las edades, de todo el sexo Y de todos los niveles socioeconómicos No tienes por qué arriesgarte En dado caso Ya si lo vas a hacer No sé, mándame un DM a Instagram Ah, te creas Pero si quieres Sí Ya en buen pedo no la caguen hermanos, hermanas Y hasta aquí el video Pero antes de que te vayas Antes de que le des click en irte a la chingada Recuerda que tengo un canal de apuestas deportivas Ahí estoy todos los días Casi siempre, ¿no? Te lo dejo en el link de la descripción Para que lo veas Para que te diviertas Que las apuestas, amigos Son diversión No inversión Quien te diga que va a ganar todas Y que vas a ganar bien fácil No es cierto Es mentira eso Les mando un gran abrazo Gracias por darle like al video Y por comentar Etiqueten a alguien Para que ve el video Si, ¿por qué no sacas videos tan seguido? Pues porque la gente No le gusta ver esos videos Les gusta ver chismes Les gusta ver quién se chinga A quién A quién están molestando Que este cortó Les gusta eso Esto A veces no les gusta La comedia Compártela Si te gustó Y si no Pues también Para chingarte al otro güey Cuídense mucho Y si tiene internet ¡Ay, los huevos!